¿Qué es mi mundo sin ti? Es mi mundo sin ti, sin tu forma de hacer todo al revés Es mi mundo sin ti, ahora que sin dudarte dije adiós Es mi mundo sin ti, alejar este abismo entre los dos Márchate y llora por mí, ya has perdido tu oportunidad Me engañaste y ahora tendrás que sufrir Porque ya no quiero verte, ya no quiero verte, ya no quiero verte más Por mí te puedes ir al cuerno, más allá de tus mentiras Y tu falsa forma de amar, cocínate en tu propio infierno sin mi amor Anda llora y la gente, trágate tu dolor ¿Qué es mi mundo sin ti? ¿Qué es mi mundo sin ti? ¿Qué lo puso al desierto de tu amor? ¿Qué es mi mundo sin ti? ¿Qué es mi mundo sin ti? ¿El lugar donde fuiste el perdedor? Es mi mundo sin ti, un jardín donde puedo respirar Es mi mundo sin ti, donde allí que me amara de verdad Tuyo fue, en mi corazón, ya no vengas a pedir perdón Tus mentiras, ahora tendrás que pagar Porque ya no quiero verte, ya no quiero verte, ya no quiero verte más Por mí te puedes ir al cuerno, más allá de tus mentiras Y tu falsa forma de amar, cocínate en tu propio infierno sin mi amor Anda llora y la gente, trágate tu dolor Por mí te puedes ir al cuerno, más allá de tus mentiras